hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir con ustedes ideas y ejemplos de cómo pueden decorar sus refrigeradores por la parte de arriba así es de que quédate viendo el vídeo hasta el final vamos a comenzar primera idea vamos a empezar desde lo más sencillo con una decoración y aquí voy a usar un florero en color dorado un jarrón y también unas florecitas en color blanco solo eso sencillo bonito y elegante segunda idea para esta idea voy a usar una bandejita alargadita nosotros le decimos a estas como una batea que vienen de madera o si no de cerámica y le voy a poner también las florecitas pero se las voy a poner como a los lados más bien como acostadas estas son unas florecitas artificiales y me encanta la combinación de blanco y este color fucsia o mallenta que es el color del año tercera idea también con una sola cosa aquí pueden usar alguna planta esta es una plantita artificial que es en realidad pasto o grama con la base en terminación de marmo ahora sí para nuestra cuarta idea vamos a empezar a usar más objetos y aquí voy a usar esta maderita que en realidad yo la pongo casi siempre porque mi refrigerador es un poco hondo y a veces no se aprecian las decoraciones voy a poner un jarrón con alguna gramita y también esta otra cajita del mismo tono del jarrón para que me salga pero pueden poner cualquier cajita pueden decorar con dos cosas y quinta idea aquí vamos a ser un poco más creativos y con cositas que nos sobren que podamos reciclar y transformar como esta lata de galletas mira la pinté en color blanco le puse unas letras su tapa y mira cómo quedó de preciosa o también pueden usar esta otra forma de lata aquí venían unos productos y lo pinté de negro le puse para sus patitas estas bolitas las pinté color dorado se las pegué por la parte de abajo con silicona caliente y también le hice una tapita que le puse en la parte de arriba una manija y mira cómo quedó de precioso entonces lo voy a poner a un ladito y al otro lado voy a poner una planta para que le puse un poco más de vida aquí en esta parte sexta idea esta idea es más que nada para enfrente del refrigerador pueden pintar unas palitas de palo que son muy económicas conseguirlas en la tienda del dólar en walmart vienen por paquete mira las pintan el color que ustedes quieran o también le pueden hacer alguna figura con un marcador le pueden hacer caritas incluso hasta algún mensaje que hay tantos mensajes tan hermosos para la cocina o si no pueden ser frases para tu familia también es muy lindo sobre todo cuando uno tiene jóvenes o niños yo no soy muy partidaria de poner muchas cosas en frente del refrigerador los magnetos en realidad no me gustan pero uno solo creo que se ve bonito para nuestra séptima idea vamos a usar una bandeja redonda que tiene la parte del orillo en color blanca toda y le vamos a poner una jarrita con unas palitas en color blanco también le vamos a poner esta cafetera que pueden decorar muy bien con cosas de la cocina y le vamos a poner esta bolita que es como de musgo para nuestra octava idea vamos a hacer un día igual rapidito que pueden usar dos esferitas de jugar de los niños las van a llenar de musguito artificial le atraviesan un palito de tu jardín algo muy fácil esto se llaman topiarios y son ideas muy lindas porque con esto puedes decorar cualquier rincón de tu casa pero para el refrigerador están súper geniales porque quedan muy lindas puestas ahí arriba seguimos con la novena idea aquí también voy a usar una bandeja redonda pero esta es un poquito alta porque quiero que me le dé altura a este jarrón este lo hicimos aquí en el canal yo le dejo el vídeo acá al final y también hicimos unas copas mira las puedes usar así o si no también las puedes voltear y usarlas como candelabro estas también fueron hechas acá en el canal y las copas las voy a usar como candelabro entonces le voy a poner a cada una una velita décima idea aquí voy a usar unas tapitas de caja que sean fuertes para darle altura a las decoraciones y entonces voy a poner también un topiario o algo verde pueden poner a un lado van a poner también un cuadro que les salga con la decoración que estén haciendo ahí mismo en la cocina y por último voy a poner una casita de cerámica onceava idea aquí vamos a hacer algo más elegante y vamos a poner como un soporte para un plato aquí yo he hecho varios platos en el canal que yo se los voy a dejar aquí al final pero quiero enseñarles este que este platito lo hicimos también que es de mosaico muy elegante muy lindo para decorar entonces lo voy a poner ahí solito si ustedes quieren o si no le pueden poner decoraciones a los lados voy a ponerle esta manzana que también es de mosaico a un lado y al otro lado voy a ponerle esta copa pero la voy a poner boca abajo para así poderle poner una velita en la parte de arriba doceava idea esta idea me encanta porque es usar un pedazo de madera pintarlo de negro y le pueden poner un mensaje este es un marcador tipo tiza que lo venden en amazon por 3.99 yo les dejo el enlace también aquí pero me encanta porque pueden poner lo que ustedes quieran para que lo decoren en la cocina y sobre todo encima del refrigerador y ahí mismo a un ladito voy a poner una maceta con unas ramitas verdes y también unas suculentas continuamos con la treceava idea también elegante y aquí voy a poner una bandeja en color dorada la parte del borde es metal para poner un jarrón en color dorado forma cilíndrica también voy a poner un candelabro en dorado con otro jarrón citó tipo pecera dorado y una plantita en la parte de enfrente para la décima cuarta idea voy a usar una bandeja redonda y voy a usar tres jarrones de tres diferentes tamaños este jarrón que es un poco más grande voy a usar este otro que tiene tapita blanco y azul y por último voy a usar otro más pequeño en forma redonda esta es la decoración que tengo actualmente bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que hayas tomado nota que puedas inspirarte para que tú también decores bonito tu cocina y de una manera súper simple con cositas que ya tengan en su casa así es de que besitos a todos recuerden regalarme un like nos vemos en el siguiente vídeo chao chau